El aire está alineado Me encuentro desarmado Respiro suerte del pasado Entre personas nado Hoy no puedo entender Por qué sí soy Olvidándome de la verdad Nunca caminé sobre mis miedos El momento de intentar El cuento que describe el viento Que persigue el tiempo No es más Que un grito en el silencio El intento de esconder el acento Por solo un momento ¿Para qué? Si no puedes cambiar lo que soy Ya no puedo ver Ya no quiero ver Ya no puedo ser Un grito en el silencio Hoy no puedo entender Por qué sí soy Olvidándome de la verdad Nunca caminé sobre mis miedos El momento de intentar Espejos que esconden reflejos Y un futuro incierto Enloquecer No es un buen remedio El intento de esconder el acento Por solo un momento ¿Para qué? ¿Para qué? Si no puedes cambiar lo que soy Ya no puedo ver Ya no quiero ver Ya no puedo ser Un grito en el silencio Suelo contener barreras Desfiras de mi tentación Hoy no puedo entender Por qué sí soy Olvidándome de la verdad Nunca caminé sobre mis miedos Es momento de intentar Hoy no puedo entender Por qué sí soy Bueno, eso fue todo Muchas gracias